Bienvenidos a todos Un martes Bueno, que termina verdecito Bien, recupero algo Fue un día bastante, bastante Electropagnético, bastante volátil Fue para todos lados, no te vi en gran hermano, viste No me llamaron, o me llamaron pero no los pude atender Yo no vi nada de gran hermano, la verdad No vi naranja Porque Como el fin de semana me voy al sur, estos días Estoy haciendo video Y dejando ya video para 10 días Así que estoy hasta las bolas Después en el mundo tenemos Un chino un poquito en rojo, un Brasil en verde Y un argentino un poco mitad y mitad Con más verdes Ok Como les digo, es Sampi Subiendo un poquito, en verdecito, casi 1% Arriba, va a terminar mejor De lo que yo esperaba, pero igualmente Arrancó Muy en verde Y fue bajando, fue bajando, fue bajando Fue bajando Estaba muy en rojo, recuperó algo Volvió a caer bastante en rojo Y ahora recupera otra vez algo Un poquito Un día bastante movido Pero bueno, lo importante Es que en la visión diaria estamos rompiendo media de 20 Pero con poca fuerza vamos a ver que pasa Todavía tenemos este máximo ascendente Que puede ser una zona clave Y bueno, lo que veíamos recién en el video de, por ejemplo, Andy Que hay una baja del volumen Y que puede ser rebote más que suba Porque no hay volumen que respalde la suba que está haciendo ahora Así que bueno, veremos cuando baja Así estamos para esperar el mercado Nasdaq está en Los mismos niveles Un poquito abajo de la media de 20 Y con Más rebote, más baja diría yo Más y Menos rebote, más baja Rompió media de 20, no se mantuvo y cayó ¿Y cómo fue el día? Fue bastante variado el Nasdaq Sí, arrancó verde Bajó, rebotó un poco Sí, muy igual Muy igual que el S&P Y el que está un poco mejor es el Dow Jones Que hoy sube 1% encima Y está arriba de la media de 20 hace unos días Y encima arriba hoy Rompiendo estas resistencias horizontales de muy corto plazo Bovespa Casi 2% arriba, bastante bien Arriba de la media de 20 Arriba de estos mínimos alcistas de muy corto plazo Merval Aperitas en rojo Abajo de la media de 20 Y todavía en tendencia de corrección Tendencia lateral De esperar Y no seguir subiendo HCI 1.82 hacia arriba Un rebotín Y no mucho más por acá ETF Dólar Sin movimientos El día de hoy Divisas entonces se mantienen igual 98 centavos De dólar Un euro Libra esterlina Un dólar con 13 149 Yens Japoneses Para comprar un dólar Y el franco suizo Prácticamente uno a uno A la par con el dólar Dólar CCL Acá en Argentina Bajando a 303 En estos momentos Antes estaban 304 Conta con líquidas 304 Dólar Blue 290 159 con 74 El oficial promedio 292 Para el bolsa El MEP 294 Para el dólar Crypto Y 262 Para el dólar Solidario Noticias Riesgo de esta inflación Se subestima Dice Deutsche Bank Tiene que trabajar en el mercado laboral Dice Vostich De la Fed Estados Unidos Tiene que trabajar en el mercado laboral El barril cae por temor a desaceleración económica Fuerza del dólar Llegó para quedarse por más tiempo Solidario inicio de la temporada de ganancias Impulsa compras en el mercado Demanda mundial del níquel Aumentará 3.22 millones de toneladas en 2023 El oro sube por segundo día Ya que su atractivo mejora ante el retroceso del dólar Biden golpea a OPEP Con venta de más reservas estratégicas Petróleo se tambalea Acciones europeas Amplía en racha de ganancias a un cuarto día Siete cambios de precio objetivo del martes Disney a 134 Lugar sube Pero limitado Polestría avance Y rendimientos de bonos en Estados Unidos Baja por sólidos datos económicos Rendimientos de bonos en Tesoro Bascan Ok Nada más por aquí Y vamos a analizar acciones Silvergate lo que más baja 22% Lo que más sube Natura 10% Acciones movidas Freeport McMorren Freeport McMorren me piden por aquí A ver 1% hacia abajo Tendencia lateral No cambia nada El lateral bajista Incluso con estas tendencias De corto plazo De máximos descendentes Y mínimos descendentes No pasa naranja Hasta los indicadores están laterales Y no pasa naranja Absolutamente Facebook 1% hacia abajo Ok, había estado verde un momento el día Tocó media de 20% y bajo Como el mercado Básicamente Aliva base y bajista Sí, tendencia bajista Bajo de la media de 20% Bajo de estas tendencias De máximos descendentes A ver De lo más verde Que es lo que estaba sorprendiendo Locked Martin 8% arriba Buena suba Rompiendo medias móviles De 20 y de 200 Y rompiendo también Esta resistencia De máximos descendentes Interesante Locked Martin Aparte tiene un mínimo Ascendente nuevito Por aquí Y después no sé Si había mucho más Bueno, acá Natura Estuvo más arriba En un momento del día Y ahora baja Y está arriba La media de 20% Pero todavía en tendencia Lateral o bajista Upstar 7% Pero no cambia nada Coer Sigalcista Coer Arriba la media de 20% Con mínimos ascendentes 6% arriba Seguir arriba también Para Uber Pero todavía No cambia Esa tendencia bajista Y ¿Qué otra? Mosaic 5,5% No, todavía le falta Un poco más Y después Coinbase 4% abajo Tendencia todavía lateral No cambia nada Despegar 3% Casi 4% No cambia nada tampoco Ok O SQ ¿Cómo va? Sí Y bueno Con el tema De volumen de Natura Si querés vender Y no compra nadie Capaz que la tiraste Medio tarde La orden Pero sí A lo mejor Un poco volumen En general En general Pocas ganas De comprar Lo van 4,5% Hacia arriba Todavía en tendencia bajista Bajo de la media de 20% Snowflake 3,30 y pico Arriba de la media de 20% Pero todavía en tendencia bajista Con mínimos descendentes Y máximos descendentes Vale 3% Hacia arriba Bueno No cambia mucho La verdad Porque no aprovechó tanto El envión Postelecciones Tiene un mínimo ascendente Pero bastante tranca Y está ahí nomás De la media de 20% Arriba Pero ahí nomás Petrobras 2,79 Arriba de la media de 20% Manteniéndose bastante lateral Últimamente Escuartos Y medio hacia arriba Ok Abajo de la media de 20% Todavía no la pudo romper Me hago romperla Pero después cayó 2,40 y pico Para Etsy Todavía en tendencia bajista Estaba viendo Qué pasa Porque está en tendencia bajista Pero acá tenía Un pequeño Al sismo Pero no Vamos a obviarlo Y vamos a seguir Con estas tendencias Amazon 2,34 Hacia arriba Bueno Ahí en la media de 20% Justo el precio Pero Vamos a romper mucho más Y después termina cayendo Como el mercado Walmart 2% Hacia arriba Arriba de la media de 20% Ok Subiendo interesantemente Pero tocó resistencia La media de 200% Y cayó Bien Otra cosa X Tengo por acá 2,29 Ok Hacia arriba Rompe media de 20% No cambia mucho Pequeño Minimo al sista Pero todavía hay resistencias Que romper Hola Ariel Como eso Twitter 2% Sigue en tendencia al sista Arriba de la media de 20% Arriba de la media de 200% También Bien Manteniéndose ahí arriba Bastante firme Últimamente Tuita Sub 2% Hacia arriba Rebote Cambia de tendencia Bueno Quiere Porque rompió Esta resistencia Acá de muy corto plazo Bueno Igual no la termina De romper del todo Pero bueno En un momento al día La rompió por mucho Y ahora cae A esos niveles de resistencia O un poquito por debajo Pero bueno En estos últimos 2-3 días Metí unos mínimos ascendentes Intradiarios Muy buenos Casi 2% para IT&T También rebotando Pero todavía Abajo de la media de 20% Con velado No pasa naranja Caliburton 1.60% Tendencia lateral Todavía no cambia nada Spotify 1.5% hacia arriba Todavía abajo de la media de 20% No pasa naranja Coca-Cola 1.36% Abajo de la media de 20% Todavía en tendencia bajista PepsiCo Que había rebotado mucho Ok Sigue más o menos En esos niveles Fíjense como Explotó Y llegó hasta acá En un momento Pero después bajó Subió poquito Subió poquito Mediana podría subir otro poquito O Mediana bajar Y después subir Y siempre sube más o menos En esos escalones En esta distancia de escalón Fíjense que acá se había pasado de rosca Pero después el precio Más o menos Sigue una tendencia por aquí En Pepsi Citigroup Arriba de la media de 20% Ok Rompiendo hoy 1% para Pfizer Arriba de la media de 20% Ok Pero todavía Faltan confirmaciones Bueno Día muy tranquilo Más o menos como lo que veíamos ayer Pero muy muy tranquilo todo Y las criptos Si están menos tranquilas Bajando un 2% En promedio Y eso nos deja un Bitcoin En 19.200 Ayer estábamos en 19.500 Hoy estamos en 19.200 Y Ethereum vuelve A los 1.300 Antes estaba por debajo En 1.200 y pico Y ahora está un poquito Arriba de 1.300 Pero bueno Bajas Las criptos Tranquilas Pero bajas el fin Día rojito Para las criptocurrencies Las criptomonedas Si, si Netflix Postmarket Que lo tienen ahí Arriba de mi cabeza 12% Arriba en este momento El postmarket Debe ser que el balance Gustó Que presenta ahora Al cierre Así que bueno Seguramente mañana La veamos rompiendo resistencias Y subiendo arriba De 2.50 A ver 12% No creo que suba Mañana ponele Que suba un 6.7.8 Bueno veremos Igual Netflix Tiene volatilidades Raras Postbalance Los últimos balances Le hicieron caer muchísimo Puede ser que este balance La haga subir Pero bueno Veremos todavía Falta para el postmarket Bastante Vamos a ver como termina Capaz que termina En un más 4 Y mañana no pasa nada O a lo mejor termina En un más 12 Y mañana explota más 20 Pero lo que si va a hacer Va a romper soportes Y se va a poner alcista Supongo Eso si Así que mañana Netflix Probablemente ya cambie un poco Esta visión lateral Que trae Bueno y ahora ya está en 15% El postmarket Netflixiano De Netflix Así que veremos No sé si dio muy bien o no Pero ya con estos números Si tiene pinta de mañana subir Bastante De hecho el postmarket Ya está acá Fíjate Así que veremos Que velón verde hace mañana Hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta acá Veremos si explota Y hay ventas Y hay vela roja Veremos Como arranca mañana El día Todavía nos queda algo De postmarket Y nos queda Premarket de mañana Y nos queda Que arranque Mañana el mercado Así que puede haber Cambios A vender Netflix Mañana si están dentro Yo la verdad que te digo Que no es para venta Porque hace mucho Que La vengo viendo En estos precios Desde mayo Mira que tocó fondo Y viene Más que todo subiendo Entonces No es el mejor momento Para vender Ahora si Si no te gusta Netflix Como fundamental Y como empresa Y que la querés vender Si mañana Es un buen momento De corto plazo Para hacerlo Pero la verdad es que Yo te digo La vendería recién Cuando rompa Estos mínimos ascendentes Otra vez Porque quien te dice Que no pegue Una racha alcista De Seis meses Un año Siempre arriba De estos mínimos Ascendentes Entonces Yo estoy para esperar Hola César Igual hoy por hoy No estoy en Netflix Pero bueno Eso es El análisis Que haría yo Estando adentro Y bueno Que esperar De tres La mañana Con el balance Difícil saberlo Porque tampoco Es que mueve mucho Los balances Sí Así que veremos Qué pasa Estaría técnicamente Como para Rebotar hacia arriba No está en un soporte Y podría ir un poco Hacia arriba Pero la verdad Es que Veremos A ver A ver Siempre los últimos balances Le dieron más negativo Que positivo En cuanto a Cadena de distribución Como vimos Principio de año Problemas El precio está muy arriba Que el valor No es tanto Siempre hay una tendencia Como a tirar para abajo Con los balances Y con el El fundamental Pero bueno Ya algo corrigido No está más En 300 y pico 400 Está en 220 Tampoco está tan cara Hoy por hoy No sé cuál es el valor Pero tampoco está tan cara Si salen balances lindos Capaz hay subida toda semana Sí La verdad es que sí Pero como vimos antes No hay volumen En los índices Y no hay volumen En el mercado Con las subas Con lo cual No hay gente que compre Y no hay Mucho interés Para que siga subiendo Así que veremos Qué pasa mañana Con Tisla Y ahora entramos A Earning Whisper A ver qué otro balance Nos queda Earning Whisper Calendar Bueno Como vimos hoy Netflix United Airlines También presenta Ahora parece que También le dio Verdecito Le dio bien A ver United Ok Postmarket 8% Bien También va a subir Mañana Y probablemente rompa Estos máximos descendentes Perfecto Algún otro interesante Por acá Creo que no American Mobile No American Mobile Y No Mucho más Y a ver Mañana miércoles Antes del mercado Abbott El Nasdaq P&G Y no mucho más Y después del mercado Tesla IBM IBM Las Vegas Las Vegas Y no mucho más A ver Las Vegas Que hace mucho Que no la veo Por ahí me la pedían A veces Bueno Muy paupérrima Muy tranca En una especie De lateralidad O por lo menos Una especie De soporte Por acá De piso Y bueno Unas resistencias Acá un poco Alcistas Ok No mucho más Jueves American Airlines AT&T Nokia Freeport McMoran Philip Morris Union Pacific Muchos balances Para el jueves Y después del mercado Snap Y no mucho más Acuérdense Que los balances Snap Suelen ser Movidos Y el viernes Antes del mercado Verizon American Express Schlumberger Y no mucho más Perfecto Así está la semana Bueno Entonces cerramos El video acá De YouTube Cualquier cosa Me lo dejan en comentarios Y algo que me haya faltado agregar A lo mejor Lo agrego acá en el vivo En Twitch En stream Y a lo mejor En descripción O en comentarios Abrazo grande Cualquier cosa Tiene en la descripción De este video Los links Para donar Y demás cositas Lo mismo acá abajo Con el botoncito De unirse Abajo del video Y el de Super gracias Chau chau